Hola hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¿Familiares de Ariana Grande y Pete Davidson se encuentran aliviados de que su relación se haya terminado? Así como lo oyes, al parecer la ruptura de Ariana Grande y Pete Davidson no fue ninguna sorpresa para sus familiares ni para sus amigos. Es más, la verdad dicen que están bastante aliviados o incluso un tanto contentos de que la relación entre estos chicos se haya terminado. O al menos eso es lo que informó el portal de Noticias People. Aquí asegura que Ariana Grande buscó refugio en Pete Davidson y que se lanzó a una relación como un medio de salvación porque estaba pasando muy mal rato en su vida. Ambos acababan de salir de relaciones serias en ese momento, Ariana con Mac Miller y Pete Davidson con Cassie David. Así que al parecer sus seres queridos siempre pensaron que el compromiso tan rápido que habían tenido no era el adecuado, sobre todo porque no se habían dado la oportunidad de tener un descanso, de estar solos y de poder valorar bien las cosas. La familia de Ariana Grande no quería que ella se casara con Pete Davidson y Ariana nunca llegó a la etapa de planificación de la boda. Todo fue demasiado pronto. La verdad es que todos los seres queridos de Ariana piensan que ella es muy joven, pero que también es lo suficientemente madura como para darse cuenta si estaba en una relación que no era la correcta o al menos que no era el momento adecuado para casarse. Como todos sabemos, desde la separación de esta pareja, Pete se mudó del departamento de Ariana Grande y ha estado bromeando diciendo que está buscando un compañero de cuarto. Pete no se quedó en la casa porque, ¿por qué lo haría? La verdad es que estos chicos ya se habían separado y lo mejor para ellos era tomar distancia. Por el momento, la familia de Ariana espera que ella se tome el tiempo necesario para enfrentar la muerte de Mac Miller mientras se enfoca más que nada en su trabajo y en ella misma. Ariana ha tenido varias situaciones estresantes en los últimos años. Ella realmente no está en posición de tomar grandes decisiones sobre su vida. Su familia piensa que debería concentrarse más que nada en su trabajo y sobre todo en su estabilidad emocional y no estresarse por cosas que no lo ameritan. Por otra parte, la madre de Pete Davidson siempre temió este momento. Ella sabe la inestabilidad emocional que padece su hijo, así que creyó que la relación con Ariana no era lo más indicado para él. Sin embargo, cuando vio que Pete se encontraba muy feliz con Ariana y que ambos se querían, pues entonces ella dejó de lado todos sus miedos. Ahora que todo ha terminado, se arrepiente de no haber hablado seriamente con Pete y comentarle lo que ella opinaba. Aún así, trata de darle fuerzas a su hijo y espera que él se recupere muy pronto. Por una parte, la familia de Ariana y la de Pete Davidson lo único que quieren es lo mejor para ellos, aunque según los informes, Ariana y Pete siguen pasando algún tiempo juntos, así que quién sabe. Tal vez en el futuro estos chicos vuelvan a ser pareja y nos den la sorpresa de que incluso se casan. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees realmente que Ariana y Pete Davidson nunca se dieron un tiempo para valorar realmente la situación en la que se estaban metiendo? La verdad me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Martina Misraí, Mia Barrio Nuevo, Ale López, Eli Hall, Clever Tips, MF, Wanda Reino, SardoTien89, Natalia García Mendoza, Gabriela Kay, Salvador Rodríguez Cobo, Sebastián Lozano Cruz, Chris Mérida y en especial a Mónica López. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Ya tienen reemplazo para Chris Evans y no creerás quién podría ser el nuevo Capitán América. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.